La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias! Un fuego de éxtasis que me recorre el alma Quema en el pellejo y en los huesos Un loco anhelo y por vos pierdo la calma Quiero emborracharme con tus besos de mezcal Y bailar de Charlie entrelazándome en tus brazos Quiero amanecer en tu regazo Después de amarnos entre acordes de un gotal Deseo tocarte y disfrutar tu cuerpo Sin un esquive más ni un regateo Me siento en celo y he perdido la razón Deseo que el tiempo se detenga en ese instante Cuando tus ojos me busquen insinuantes Voy a entregarme sin pecado ni perdón Dulce es el veneno de tu cuerpo Como el aroma florecido Quiero zambullirme en ese infierno Por la atracción irracional De lo prohibido Deseo 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 Gracias.